hey qué tal chicos cómo están espero que súper bien el día de hoy con un nuevo vídeo de free fire anteriormente había subido un vídeo de cómo instalar free fire a tu pc pero muchas personas me han comentado han dejado ahí su comentario de que no han podido iniciar sesión con su cuenta de gmail con la cuenta de google entonces hago este vídeo para mostrarles cómo poder hacer para que funcione tu cuenta y pues obviamente ya vinculando ahí tu cuenta para que puedas jugar en tu pc con todos los progresos que has hecho desde un teléfono móvil así que empezamos con el vídeo para poder enseñarles este pequeño truco de cómo poder hacer para que te funcione y vincules tu cuenta de una manera muy sencilla y pues que sigas disfrutando de jugar free fire en tu pc bueno amigos y entonces empezamos con el vídeo para mostrarles cómo se hace esto y pues vamos allá vamos a ver acá unas opciones en el emulador como pueden observar pues aquí ya yo tengo el juego instalado ya en mi pc y pues como habían visto anteriormente me mostraba el mensaje de que no podía iniciar sesión con mi cuenta pero como pueden observar acá también pueden instalar el hub móvil y también el call of duty para que puedan jugar también súper fácil aquí tenemos el pequeño archivo para poder hacer que funcione esto así que vayan al programa y le dan en esa opción de others y aquí podemos encontrar esto donde dice google installer es una aplicación para que nos funcione en la cuenta de gmail poder vincularlo de una manera muy sencilla entonces lo instalamos y bueno le damos ahí en instalar y esperamos un momento para que para que lo instale y pues ya haga todo el proceso y esperamos un poco más ya está instalando aquí nos va a aparecer una opción en la pantalla que nos indica que ya está haciendo la instalación pues como pueden observar únicamente yo tengo free fire nada más aquí en mi pc también puedes instalar el móvil pues bueno aquí como pueden observar ya nos aparece esta otra opción y pues lo instalamos igual y esperamos un momento para que ya entre al programa y con esto ya podemos pues iniciar sesión vamos a esperar un momento aquí nos dice que ya está instalado bueno le damos acá que reiniciemos el emulador el emulador y bueno voy a voy a reiniciar el emulador aquí me parece como una opción de que tengo que ahí está como pueden ver ya está entonces bueno voy a intentar hacerlo de nuevo reiniciar bueno ya está entonces vamos a probar voy a darle play y vamos a ver qué que sucede si ya no funciona y como habían visto anteriormente pues cuando le daba clic en iniciar sesión con google pues no me dio la opción entonces no se pudo pero vamos a probar esta vez a ver qué ya está cargando el juego pues sólo hay que tener un poco de paciencia bueno y después de que esto funcione pues voy a jugar una partida a ver cómo me va el emulador ha estado mostrando esta notificación pero sólo cierren la cierre en la y pues esperemos aquí que se abra el juego y así poder disfrutar como pueden ver ya todo normal abrió el juego y de igual manera ya ya lo he actualizado ya actualizó el juego y aquí ha salido un nuevo mapa y pues voy a probar igual jugar en ese nuevo mapa a ver cómo me va no he jugado así que apenas lo actualice así que será mi primera partida en el nuevo mapa bueno así como pueden observar ahora que le doy acá como pueden ver eso aquí entonces ya me da la opción para poder iniciar sesión con mi cuenta de gmail bueno como ven amigos es algo muy sencillo yo no me había percatado de ese problema ya que yo no estaba utilizando una cuenta de gmail pero aquí en esta cuenta hice esta cuenta para poder probar y mostrarles a ustedes que si funciona así que y ésta esta es una cuenta que pues me la hice ahorita para poder probarla listo ahora pues nos tenemos aquí iniciación voy a quitar esta opción aquí no solo es de notificaciones siguiente y pues queremos un poquito más bueno como pueden ver ha iniciado el juego así muy fácil súper fácil voy a darle iniciar que inicie el juego así es fácil voy a ponerle aquí un poquito de velocidad para que inicie rápido el juego así la verdad que ha cambiado un poquito han cambiado ya no había jugado Free Fire quizás más de un mes entonces no me había percatado de que habían cambiado en el juego en el juego en el juego pues entonces amigos vamos a probar me tiro acá acá en mil aquí voy cayendo en mil entonces vamos a probar a ver que tal nos va ya está actualizado el juego aquí tenemos una primera víctima una víctima aquí tenemos a la segunda víctima la verdad amigos vamos a hacer el suicidio aquí como dicen por ahí la suicidación es que quiero probar el nuevo mapa entonces ya para poder mostrarles esto a ustedes vamos a ver que otras opciones han cambiado de de la actualización como pueden ver aquí tenemos las opciones de los gráficos le voy a poner los gráficos más altos para que ustedes vean cómo funciona pues vamos a ver los mapas la verdad si ha cambiado mucho pues este es el nuevo mapa voy a iniciarla a ver qué tal a ver qué tal me va en una partida aquí en este nuevo mapa ya que ya no he jugado qué tal chicos bueno chicos espero que estén súper bien disfrutando del video y la verdad es que muchas personas tenían ese problema para iniciar con su cuenta de Gmail pero ya haciendo esos pasos que les mostré al principio del video pues ya van a poder vincular su cuenta de una manera muy sencilla y van a poder jugar bueno acá me lanzo desde acá a ver qué tal la verdad es que este mapa se ve se ve chido a ver qué tal pues desde acá se ve tan 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 chido de verdad es un mapa nuevo a ver qué tal vamos a recoger unas armas acá voy a voy a cortar un poco el video así en las partes para que no sea tan tan largo el video así que vamos a buscar a alguien vamos a buscar unas armas más a veces mejor voy a voy a llevarme un arma que vi aquí puede ver esta y bueno aquí vamos a buscar a una víctima así que este mapa es totalmente diferente parece que un pueblo un pueblo súper súper vacío o una víctima pues en mi opinión pues aún bueno aún no he visto todo el mapa pero se ve que está está muy bueno una víctima más estaremos listo bueno la verdad y bueno como ustedes saben jugando en una pc es como que un poco más fácil ya que puedes apuntarlo con con el mouse de una manera sencilla pero también como ustedes saben esta es una de las primeras partidas con una cuenta nueva entonces nos ponen eh puros bots para que vayamos aprendiendo como como que no me está funcionando bien la sensibilidad voy a voy a cambiarlo un poquito acá quizás voy a voy a dejarlo igual solo moverlo un poco nada más a ver bueno bueno sí siento que sí cambio un poco o mataron a ese tío de allá bueno bueno es una de las ya como ustedes saben jugando una partida con una nueva cuenta nos ponen bots al principio así que quizás por eso pues no me están disparando no me están acribillando porque son bots entonces al principio siempre siempre es así pero la verdad que está muy también a pesar de que sean bots yo sé que ya con la práctica pues ya después no puedes cuando estás jugando pues agarras mucha práctica ya hay una masacre aquí abajo vamos a ver qué está pasando se están matando todos aquí yo me pegó ahí está pues así como les decía entonces la primera partida está lleno de bots entonces pero igual es muy fácil apuntarlos de esta manera una mas le llevo 11 12 13 hay muchísimos acá se están matando vean esto vamos 14 15 bueno amigos esta ha sido una partida ha sido una de las partidas muy fáciles y tenemos un boya así que bueno normalmente pasa en la primera partida porque nos ponen bots pero igual esto es una prueba estoy probando para que ustedes vean que que si funciona con la cuenta de gmail así que bueno amigos hagan estos pasos muy fácil descarguen esa pequeña aplicación para que puedan vincular ahí su cuenta y de esa manera pues puedan seguir jugando Free Fire de una manera super chida en su PC dándole ahí con todo y pues espero que les haya gustado el video ya hemos llegado al final así que fue una partida muy buena me la pasé super bien así que espero que les haya gustado y no olviden suscribirse dejen su like y comenten si les funcionó y si tienen algún otro problema pues háganmelo saber ahí en los comentarios para que pueda yo ayudarlos y como pueden ver ya estoy aquí en mi cuenta de gmail muy fácil y si quieren jugar unas partidas conmigo mándenme solicitud a la cuenta que acabo de crear que dice youtube 5208 envíen ahí su solicitud y también dejen en los comentarios que días pueden jugar para poder conectarme y quizás juguemos unas partidas ahí y tengamos unos buenos gameplays así que bueno chicos este ha sido otro video espero estén súper bien que se la pasen súper bien gracias por el apoyo no olviden suscribirse y instalen esa aplicación para que les pueda funcionar hasta la próxima y cuídense chao